Volvió de Gira con Rodri y hoy tenemos una invitada de lujo, de lujo, de lujo mal, la señorita Cande Metrano. Adelante, por favor. ¿Me llamaste a mí? Te llamé a vos, te llamé a vos, que estás nominada para el de Gira con Rodri. ¿Qué decimos, primo? ¿Qué decimos? Oh, no, no, no. ¿Qué va a estar ahí? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Te nominó el señor Mariano de la Canal. Mariano de la Canal. Sí. Que siento que no nos conocemos, pero le pintó. Yo siento que él te quiere conocer. Está como muy entusiasmado. Bueno, invítalo un día, un día podemos hacer un trío de Gira con Rodri. Me encantaría. Me encanta. ¿Sabés cómo es esto? Ya sé cómo es esto, ya lo hicimos en cuarentena. Hicimos un vivo en la cuarentena también, que estuvo muy bueno. Espectacular, lo pueden ver, lo pueden ver por acá. En mi Instagram, que después lo vamos a tirar. Bueno, ¿todo bien vos? Bien, todo joya. ¿Qué estamos? Yo me quiero ir de Gira ya, ¿dónde nos vamos? Muy emocionando. ¿Y dónde te gustaría ir de Gira? Yo me iría... Si se pudiese. ¿Qué decís? Yo me iría a la costa, a... Viste, en invierno es lindo. A mí me gusta. A mí me gusta emponcharme así, no sé qué, ir a la playita. Me gusta. Tomar un mate ahí, frío. Sí, sí, sí. Yo estoy para esa. ¿Qué lugar de la costa? Y Cariló me gusta. ¿Cariló? Sí, me gusta el bosque. No conozco Cariló, así que vamos a Cariló. Vamos a Cariló. Próxima de Gira en Cariló. Bueno, arranquemos. Arranquemos, vamos. Arranquemos que el tiempo vuela. Tenés del 1 al 50. Podés elegir el número que quieras. Voy a empezar con mi número favorito que es el 7. El 7. ¿Cuál fue tu mejor golpe de suerte? Puede ser en el amor, en el trabajo, con tu familia, lo que vos digas. El golpe de suerte, así más de suerte que tuve. Yo creo que fue el viaje ese a Italia que conocí a Pepi. ¿Sí? Porque fue de un día para el otro que de repente me dijeron, tenés que ir a Italia a cantar. Literalmente, tipo, en un mes tenés que ir a cantar frente a un montón de personas. Y fue revisarlo todo. Y justo fue con mi amigo Santi Talleo, que creo que ese fue el golpe de suerte. Ir con él, que sea todo con él y que él nos presente con Pepi. ¿En qué año fue esto? ¿2015? Esto fue 2015. 2015. Que ahí te tiraste una gran frase al final del show en italiano. Arrivederci. Arrivederci, hijo. ¿Qué quisiste decir? Es que yo tenía un librito muy amoroso que era, me había puesto como frases para decir en el recital. De italiano. Mi amor, pero yo no sabía italiano. Y tenía que introducir las canciones. Entonces me había anotado tipo, Chivediamo, no, había puesto... Chivediamo Doppo. Sí, pero Chivediamo Doppo creo que lo había puesto Perté, que era Por Vos. Por Vos, sí. Que era una canción que cantaba. O Para Vos. Y me había puesto Arrivederci, que para mí era como, arriba todos. Es que la palabra es Arrivederci. Arrivederci. Y no me es... Y venía de una canción que era muy bajón. Y entonces dije, bueno, nada. Ahora se viene... Creo que era la canción principal. Y dije como, todos Arrivederci. Y me vinieron a echarme de... Y todos así te hacían, chau, Candy, no te vayas. El pregunté me dijo, ¿pero ya está? Y dije, no, no, falta, falta. No, dijiste Arrivederci, cualquiera. Cualquiera. Y Santi Tallero, ya que estamos, también lo tuvimos al de gira con Rodri. Sí. Grande. Grande Santi. Segundo número. Segundo número. Del 1 al 50 tenés, tenés para elegir. Eh, 39. 39. Eh, número 39. ¿Qué combinaciones de comidas raras disfrutás? Me han dicho, acá, de comer chocolina con queso. ¿Qué es o roquefort? Ah. Yo creo que de combinaciones raras... Para darte una idea, sí, raro. Eh... ¿Qué de cosas has probado en este último tiempo, no? Sí, sí, sí. O sea, no es una combinación tan rara. Pero el hinojo y el... El hinojo, no, perdón. El apio y el roquefort. El apio y el roquefort. Es de nuestra abuela. Sí, sí, sí. Es de nuestra abuela. Mal, mal. Para mí es una combinación medio rara eso. Después nunca fui de agarrar algo dulce. Dulce con salado. Quizá una uva con un queso, pero también es normal. Eh... Re aburría mi respuesta. Pero te mentiría. Cambiamos... Nah, 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 está buena. Apio con roquefort. Sí. Yo lo probé muy pocas veces, pero como decís vos, por la abuela. Y mucho no me lo acuerdo porque hace un montón loco. Es espectacular. Pero ahora tenemos a la Masterchef, que, ¿sabés qué? Apio con roquefort para todos. Al toque. Olvídate. Una burdué. ¿Qué plato te gustó hacer en Masterchef? Que dijiste, este plato lo disfruté, te sentiste cómoda. Me acuerdo de los Rabiochori, que fue una revolución. Yo creo que ese. Ese me encantó. Ese fue muy buena la iglesia. ¿Cómo surgió? ¿La viste en algún lado? No, no, no. Fue un delirio. O sea, porque se me metió en la cabeza. Tenés muy poco tiempo para pensar lo que vas a hacer. Y tenía tantos chorizos y... No sé, no tengo ni idea. A partir de chorizos los tenías que hacer vos. Ya estaba hecho. O ya estaba hecho. Yo tenía que abrirlo del medio. Ah, ok. Yo había agarrado del mercado este de miedo. Sí. Había agarrado todos esos chorizos que... Pánico ese. Pánico, pánico mal. Y bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno esos Rabiochori. Que también los quiero probar. Sí, hay que saber. Yo he probado la cheesecake, las salsitas de cosmético. ¿Viste? Muy buenas, todas muy buenas. Los Rabiochori todavía no tuve el placer, pero ya van a llegar. Tenemos que hacerlo, sí, sí, sí. Tercera pregunta. Sí. ¿Con qué número vamos a ir? Vamos a ir con la número 12. Número 12. Algo que no sepamos, intimidades, que la gente se vuelve loca, de Masterchef. Que se pueda contar. Que debe haber un montón, ¿no? Debe haber miles. Bueno. Pero no sé, como es la previa o después de la grabación. La previa yo era la DJ del grupo. Ah, sí. Y siempre era un baile. ¿Están los camarines? Están los camarines. Tenemos las mujeres por un lado y los hombres por otro. Y en nuestro camarín yo siempre ponía música y siempre bailaba. ¿Todas juntas? O sea. Bueno, cada vez éramos menos. Claro. Pero sí, sí, sí. Es algo que siempre me gustó mucho. Como la música para relajar, porque es mucho nerviosismo. Demasiado. Y son muchas horas de grabación, por lo que tengo entendido. Son como nueve horas. Nueve horas por día. Claro. Salís a votar. Un programa. ¿No querés ver un plato después de Masterchef? Bueno, y una ingeniería sería mucho delivery. O sea. Claro. Mientras que estás cocinando en Masterchef, mucho delivery. Olvídate. Olvídate. Sí. No, llegás a tu casa y te tenés que poner a cocinar. Me ha pasado. Re. Hay días que llegaba a las 10 y me ponía a cocinar. Cuarto número. Cuarto número. Vamos con el 21. 21. ¿Podrías contar un resumen de tu vida en dos minutos? Es difícil. Es difícil. Es difícil, pero te doy. Es como la sinopsis de mi película. Mientras hablamos te doy un lapso para que la pienses. Es más, yo mientras me ponía esta pregunta, cuando la escribí en su momento, decía, ¿cómo será mi vida, no? Para resumirla. Y te la pones a hacer y sale, sale rápido. Sale. Bueno. Yo creo que vas a poder. Si querés, tomamos el tiempo. No, no, no. Bueno, ahí lo vemos. Ya. Mi historia sería una historia de una chica que nació en Banfield. 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 Que, bueno, tuvo unos padres que escucharon su deseo y también una pasión muy grande que era, bueno, actuar. Y desde muy chiquita, por suerte lo pudo alcanzar y ejercerlo. Biografía de Wikipedia. ¡Tin! Claro. Y bueno, y que fue haciendo muchas cosas, entre ellas. ¿Cuáles? Pin, 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 pin. Bueno, reenconte luz. No, pero digamos que cumplió su sueño. Una chica que cumplió su sueño a muy corte de hora. Lo que quiso hacer, lo pudo hacer. Sí. Por el momento. Sí, que todo el tiempo tiene sueño. Una chica soñadora. ¿Cuánto vamos? Ni un minuto. En menos de nada. Te pongo una chica que sueña todo el tiempo. Una chica soñadora, emprendedora. Emprendedora, culo inquieto. Se vienen muchas más cosas. Obviamente que sí, me imagino. Sí. Se vienen cosas. Atentis. Atentis ahí, ¿eh? Último número. Último número del 1 al 50. ¿Cuál vas a elegir? 17. La desgracia. No, es mi número de la suerte. ¿Sabías que la desgracia el 17? Sí. Pero depende para quién. Número 17. El peor chabullo que te dijeron. Uy, acá. Lo que debía haber en esa lista, por favor. Mirá, en realidad, o sea, no me acuerdo de alguno puntual, pero sí me acuerdo de... ¿Ubicás este estereotipo de hombre que te bardea para seducirte? Que es como... Ah, mirá ese barrito. Como... Sí, sí, como que te intenta rebajar todo el tiempo. ¿Ubicás? Y eso en los boliches pasaba mucho como... Sí, te uso como que... Como... Ah, vos sabés la tele, ¿no? Como... Ah, mirá. Sí, como una cosa como despectiva para... Para creerse... ¿Creerse algo? Y quererte chamullar también. ¿Qué es eso? ¿Señor Jiménez? Como... Uh, 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 salí de acá, boludo. Cuando salías en su momento, que estabas soltera, ¿se te tiraban muchos chicos que vos decías...? No recuerdo, eh. O sea, no recuerdo que los pibes se me retiraban. Se te tiraban. Como... No, no. También ahí está ese prejuicio de ser de la tele, ¿viste? Y el pibe quizá... Tenés el choluro... De otro lado. Tenés el choluro que se te acerca con... Queriendote levantar claramente, diciéndote... Che, o sea... Ah, mirá. No sé, es raro. Me imagino que debe ser difícil. Sí, debe ser difícil. El chamullo. Es como yo que... Cuando me quiero encarar a la China Suárez y... No sé qué decirlo. ¿Y por dónde voy? Te haces el que la conoces. Claro, ahí cambiamos. Te haces el que no. Y yo luego que la conozco. Pero porque vos la conoces bien muy chiquita, boludo. Yo me acuerdo... Mi primer momento que la vi a la China Suárez. Comiendo un villique en naranja cuando estaba en Rincón de Luz. Por allá, no sé qué año fue eso. Me acuerdo que la vi y dije... No... Fue amor, yo tendría, no sé... Nueve años. Pero no habrá ningún boludo. Yo no habrá ningún boludo. Después la China Suárez... Hermosa, va, y lo que es. Es verdad, y vos desde muy chiquito. ¿Viste? Yo desde muy chiquito... 12 años. 12 o menos, te diría. No sé cuándo hacían casi ángeles. Rincón de Luz. Rincón. 12, 12. Ella tenía 11. ¿11? Sí. Yo tenía 7 años entonces. Viste, boludo. Pues le llevo 5 años. Mi amor. 7 años y yo ya la vi a la China Suárez y morí de amor. Imaginate. Mirá, qué visión. Qué visionario. O sea, allá. Vamos con la sección rapiditas. Dale. Son 3. Dale. Te digo la primera. ¿La puteada qué más usás? Concha. La concha de la verga que se hizo muy viral. La concha de la verga fue... ¿Cómo puteabas, eh? Viste, boludo. Pero después dejé, ¿no? ¿Intentaste? O sea, vos decías, che, voy a dejar de putear un poco. Cuando me empecé a ver en vivo me da vergüenza. Pero muchas no las puedo manejar. No, no las controlo. Es incontrolable. Es incontrolable. O sea, si te caga una cacerola no podés decir, ay, bueno. No, boludo. Es mucha adrenalina. Y soy puteadora también. El tiempo pasa volando ahí, ¿no? Yo me imagino cocinando ahí el tiempo que te corre. Sí, es como una burbuja en el momento. A la vez pasa un montón en esa hora. Sí. Pero a la vez es como muy rápido. Igual te ayudan bastante los chefs cuando pasan ahí. Sí, obvio. Te reayudan. Te ayuda bastante. Te reayudan. Generalmente te reayudan. La otra rapidita. Si tenés que cambiarte el nombre, ¿cuál sería? A mí me gusta mucho el que te dice Donato Candelina, me parece. Candelina es un nombre. Me da ganas de cambiarme el Instagram. Viste que yo soy Candeli. Me encanta. Y me da ganas de Candelina. Cambiatelo. Hacemos, estamos. Me encuesta. ¿Se cambia el nombre Cande del Instagram a Candelina? ¿Qué dicen? Sí. Yo me siento muy alto acá. Muy grandote al lado tuyo. Porque esto que se tomó en bajo. No, no, no. Ya está, ya está, ya está. Mirá, boludo. Estaba re baja. Ahí está. Mirá. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Candelina me encanta. Candelina me encanta. Pero bueno, ese no lo dejé yo. Pero me gusta mucho mi nombre, la verdad. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Yo soy María Candela. Creo que me dejaría Candela sola. Candela sola. Sí. Pero bueno, podemos cambiar el nombre del Instagram a Candelina. Me encantaría. ¿Qué dicen? Me encanta. Yo recontra apoyo porque me encanta Candelina. Mega. Y por último, lo último que buscaste en Google. Si te acordás. Si no, nos fijamos ahora. Puede ser recetas, chicos. Puede ser una receta. Puede ser una receta. Algún número de delivery. Se mueren. Acordes de ukelele. Ahí, ahí, ahí. Acordes de ukelele. Para el orto. Ahí. No, no, no. Bueno, ahí se ve. Acordes de ukelele. ¿Qué estás tocando en el ukelele? Porque ayer estaba con mi sobrinita y yo le regalé mi ukelele. Y bueno, me reencontré con mi ukelele también. Y lo querías tocar. Lo regalaste y lo querías tocar. Pues me lo compré en Londres. Me quería morir. O sea, en realidad se lo di y le dije, fíjate si te gusta. Sí, sí. Y ahora está recopada con el ukelele. ¿Y lo toca? O sea, le compré otro y me vuelve el mío. Che, te compré otro y me devolvés el mío. El mío es re lindo, es violeta. Así que bueno, nada, me reencontré ahí con mi ukelele y tucutucu. Aparte, lo vas a dar y decís, no. No, lo di con amor. Sí, lo das. Y se recopó, boludo. Tu sobrina, pero decís. Se recopó. Bueno. Está tomando clases todo. Ah, bueno, a full. Sí, a full. Ah, está bien, entonces. Por eso, se lo voy a regalar. ¿Lo tenías así tirado? No, lo usaba. No, pero sobre todo era de Londres. Era de Londres, claro. Era de Londres. Eso cotizaba, aparte de la libra. No, era español. ¿Libra con peso? La libra es un huevo. La libra hace tres años, no, boludo. Libra y estamos complicados. Ahora la llamo y se lo pido. ¿Viste que ayer dejé para que la gente te haga la pregunta por mi Instagram? Sí. Que hoy te teníamos acá en el programa. ¿Qué ha respondido? Y yo agarré cuatro preguntitas que te hizo la gente. La primera. ¿Te llevas amigos de Masterchef? Obviamente que uno ya lo tenías ahí, que era Gastón. Bueno, Gastón, pero a Giorgi yo la amo. Yo la amo mucho a Giorgi. Es genial, Giorgi. La tía Giorgi. Y a la bunda yo la quiero muchísimo también. Pegué la mejor. O sea, no es una amiga, pero me juntaría a tomar un vino. La palabra amigo es muy grande, pero... La palabra amigo es muy grande es con Giorgi. Con la bunda y con Giorgi. Sí, con la bunda y con Gastón. ¿A qué edad te gustaría tener hijos o casarte? Preguntaban también por acá. ¿Qué edad tengo? Tengo 29 y a los 32. No, casarme no creo que me casé. Aparte, la otra vuelta leí que para divorciarte tenés que poner como 70 mil pesos. Para empezar a divorciarte. O sea, chico, me caso y me quiero separar y me sale un ojo de la cara. Y traer los abogados. Y un quilombo, que esto es tuyo. No, no es negocio. Ya no es negocio casarse. No es negocio casarse. La gente no se casa más. Yo creo que no me voy a casar, pero me gustaría tener hijos tipo a los 32. Idealmente, después ni idea. Tres años, chico. Falta poco. ¿Qué nombre te gustaría ponerle si es nene o nena? Imagino que ya los tenés los nombres. Sí. Sí, pero pueden ir cambiando. Me gusta Ina. ¿Ina? Ina me gusta para nene ni idea. Me gusta Roma también, pero nos conocimos ahí con Pepi. Ojo que capaz que Andrés te pone Diego por Maradona. Bueno, no me sorprendería, la verdad. Pepi le pondría, si tenemos dos hijas, le pondría Mara y Dona. Mara y Dona. Yo le pondría me y sí, porque Messi no... Malísimo. Me y sí. Me y sí por Messi, chicos, claramente. Otra pregunta. ¿Lo más raro que hizo algún fan por vos? ¿Lo más raro? ¿Te quiso ver? ¿Te regaló algo? ¿Lo que vos te acuerdes? Me mandaron de Israel un cuadro enorme. O sea, no les puedo explicar. Tamaño ventana enorme. De una foto de cuando yo canté allá. Bueno, yo canté allá con casi ángeles. Me estoy riendo. Ahora les voy a contar, porque seguís. Bueno. Y es una foto mía hecha con fotitos de todo el viaje a Israel. Muy loco. ¿Podés? Mirá, cuando yo leí esta pregunta que me hicieron en el Instagram. ¿Qué? Te lo juro por mi vida que pensé en ese cuadro. Te lo juro. Me estás muriendo. Que es increíble. O sea, es ella una gigantografía. Que son todas mini fotitos de ella que hacen su cara. O sea, su todo. Y sobre todo es todo de Israel. Como en todos los lugares donde estuve. No, no, no. Es muy increíble. Ese cuadro es increíble. Es increíble. Pero me choca que pensé en lo mismo. Qué fuerte. Qué lo juro. Estamos conectados. ¿No seríamos el amigo familia? ¿No seríamos familia nosotros? Y por última, que esta yo no te quería meter en el compromiso, pero lo voy a tener que hacer. ¿Qué? Que pregunta van. ¿Quién es tu mejor primo? Mentiroso. Este lo metiste vos. ¿Qué? Te la voy a mostrar después. Vos sos el mejor primo para muchos de los primos. Uh, gran halago que me estén dando acá. Pero es verdad, boludo. Porque sos re presente. Estás todo el tiempo ahí al tanto. Te querés ver con uno o con el otro. Eso es verdad. Yo soy muy... Sos re familiero. Muy primero, muy familiero. Todo me encanta. Me encanta. Sos una de mis... No, igual esa no la tenías que responder. Era un chiste. Igual me la preguntaron posta, pero la metí para joder. Obvio. Largamos las preguntas y nos metemos en lo bueno. Un poquito de música. Llegamos a la mejor parte del programa. La última. Así es la última. La última parte. Sí. Que te pido una canción. Una canción para irte de gira. El programa de gira con Rodri. Nos vamos de gira. O sea, esta sería la previa a empezar la ruta. Claro. Acá tendríamos que... Después de esto tendríamos que ir directo a Cariló. Exacto. Tenemos que elegir la canción con la que... La playlist con la que vamos a ir... Bien. En todo el viaje. Yo empezaría con esta. A ver. Ponele. Mandale play. Yendo para Cariló. Nos vamos para Cariló. Que cante que ir a Cariló. Es un tema que empieza a tranca. Como pueden escuchar. ¿Cómo se llama este tema? To My Love de Bomba Estéreo. Tengo que inventar un pasito acá. ¿No es muy buena onda este tema? Es buena, es buena, es buena. Se transmite buena onda esta canción. Es como esto, mirá. Así. Vientito, vientito. El mate. El mate. No podemos jugar que estamos... Qué lindo. Yo tiré el mate. Ahora se rompe, ¿eh? Se rompe. Esperamos a que rompa. No la conozco. No la conozco. Pero está buena. Esa es para la gira con Rodri. Yo creo que empezaría con esta. Bien. ¿Qué opinás? No, está perfecto. Con esta última pregunta la dejamos ahí de fondo. Te pregunto. Tu mejor gira... Ya no conocías esta pregunta. Tu mejor gira que te acuerdes una noche que digas... Alta noche. Esta la volvería a repetir una y mil veces. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Con quién? Se me vienen muchos a la mente. Yo voy a decir algo. Los cumpleaños de Cande... Siempre terminás... Uy, cómo los extraño. Los cumple 30, boludo. ¿Y qué vas a hacer, pendejo? Nada. ¿Y qué voy a hacer? Nada. Qué grande. Primero que cumplo un lunes, que es raro. Y nada. Y después pandemia. Así que... No sé. ¿Cómo se extraña los cumpleaños de Cande? Yo creo que uno de mis cumpleaños... Sí, pero... Diría particularmente... O una salida, un boliche, ¿eh? Puede ser viejo, cuando vos quieras. Y en Nueva York cumplí 21 años y me acuerdo de ese día de salir a bailar con mi DNI. Con DNI. Claro, ya es para mayores de 21, ¿no? Sí. Y fue espectacular esa noche. Terminamos con una amiga en, tipo, tres boliches. Conocimos a unos pibes y fui como... Mi amiga Clary Alonso. Bien. Fue una de las noches que yo no me voy a olvidar nunca en mi vida porque fue espectacular. Empezamos en un boliche que en un hotel que se llama Levain, que está buenísimo. Terminamos en otro medio antro espectacular. Aparte, a vos te encanta girar por ahí y conocer todo un poco. Bueno, viajamos el limusín, todo eso, ¿no? Ah, ah. No, no, fue muy increíble. Top, tope el viaje. Ni top, o sea, bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. ¿Qué pasó ayer? Te levantás, ¿qué pasó ayer? Fue eso. Como que me levantamos. Nos levantamos y fue como, ¿qué carajo? La última, ¿a quién vas a nominar? Mirá, la voy a nominar a Clary Alonso. ¿A Clary Alonso la vas a nominar para que se haya de gira con Rodri? Obvio, obvio que sí. Y te voy a pedir a otro más. Por las dudas que Clary no pueda, yo tengo que tener un as bajo la manga acá. Otro, otra. Masterchef. ¿Rodri Noya? ¿Rodri Noya puede ser? Es buena, hace un montón que... Rodri Noya es espectacular. Rodri Noya aparte. Es uno de mis seres favoritos. Es un capo, Rodri Noya. Rodri Noya y Clary Alonso, entonces. Vamos a ver cuál de los dos se suma. Y bueno, hasta acá llegamos. Chicos. Terminamos. Bueno, en mi viaje imaginario nos vamos a Cariló. Y ahora arrancamos y nos vamos para Cariló, o sea, me encantaría. Y antes de terminar, Kande trajo ahí una sorpresita para sortear. Traje una sorpresita de Kamchumama, que es mi marca. Bien, contá de Kamchumama. Que tiene cosas buenísimas. Bueno, es este piluso que tengo puesto y un montón de cosas más. Poleras, cases. Poleras, medias. Cases increíbles. Y bueno, traje para toda la gente que te siga, traje un piluso. Apa, 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 reversible. Reversible, o sea. Y un llavero, que son plaquitas divinas, que bueno, no se llega a ver bien ahora. Pero de Kamchumama. Le mandamos un zoom. ¿Qué tienen que hacer para ganar esto? ¿Qué tienen que hacer? Me van a tener que seguir a mí, a Kamchumama obviamente, que es el que nos está dando estos regalos acá, la dueña de Kamchumama. Y nada, participar para ganarse el sorteo, etiquetar a algún amigo, después veremos. Buenísimo. Pero bueno, hermoso. Lo guardo acá. Listo. Bueno, ¿cómo la pasaste? La pasé increíble, me encanta. Pasa rápido, ¿viste? Me encanta que compartamos esto de familia. Se pasa muy rápido esto. O sea, cuando te querés dar cuenta, ya está. Ya está. Para todos los que están ahí, ya saben, si les gustó el video, suscríbanse, ponganle me gusta, compartanlo y todo eso que ya saben lo que tienen que hacer. Y dale, que dale, que dale. Así que para la próxima, Clary Alonso y Rodrigo Noya. Exacto. Sigue en Gira con Rodri. Gracias a todos por estar ahí. Un beso grande. Gracias, Kande. Chau. Chau, chau, chau. Chau. Ah, era Tinelli el chau. Qué boludo.